Hola amigos, un nuevo programa, en este caso vino muy diferente. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a las laderas de Guipúzcoa, nos vamos a ir a Getarya, aparte de Getarya, vamos a presentar un chacolí, una de las bodegas que están a más altura, viendo el mar, es una preciosidad de viña, de bodega, la bodega muy práctica, muy moderna, para presentar un chacolí en magno. Tenemos que empezar a olvidar, no digo que no lo tomemos cuando vamos al País Vasco, a tomar pinchos, me parece muy bien, el chacolí del año, fresco, agradable, muy urbojeante, hasta ahí. Luego hay una serie de chacolí cada día más, que van desde vinos de postre, dulces, vendidas tardías, maravillosas por la acidez, esa fruta tan crujiente que tiene, hasta vinos muy serios para grandes tardías. Y este es el caso de los nuevos chacolí, vinos mucho más lentos en elaboración, más tranquilos, vinos con más cuerpo y vinos con más complejidad, y vinos longevos. Recordemos que en este caso vamos a presentar el K5 en magno de la cosecha 2017. Ondarribi Tzuri, 100%, la volanca, si fuese belcha, sería tinta. Clones antiguos del sudoeste francés, intercambio con los Pirineos, bueno, pues son las uvas que van y vienen en todos los lugares. En este caso es una bodega, es una viña que tiene una franja de cal muy marcada, y hace como dos vinos, podríamos decir, en este caso están unidas las viñas. Y es un vino que no tiene nada, es un vino que está totalmente descubierto, lo ofrece todo de forma muy franca, porque solo ha tenido una pequeña crianza con sus lías, lo que le da mucho más untuosidad, le da mucho más sabor, porque unido a esa acidez tan marcada que tiene, y a esa fruta tan fresca, esta untuosidad que le dan las guías durante un tiempo, es lo que hace que el vino después aparezca con una complejidad, la verdad, y una nota muy sabrosa. Complejidad, sabor, acidez, fruta, es una serie de parámetros tradicionales que hay en estos vinos. Siempre el punto fresco de la acidez, siempre lo deben de mantener, aunque al final tenga una nota madura, una nota inclusive mielosa, si tomamos una cosecha muy antigua, son vinos muy frescos y vinos que sorprenden, vinos que sorprenden para una gastronomía muy de pescados, por supuesto, pero también de quesos de oveja, ¿por qué no? Son maravillosos, desde un Ida Zabal a un manchego, a un queso de la serena, sin ningún tipo de problema, no pasa nada que estos grandes vinos blancos, que tenemos por fin en zonas frías, sean verdaderos representantes de nuestra gastronomía más diversa. Pues, a disfrutar de él, en una mesa familiar, en su magno, una copa amplia, para que el vino se exprese y pueda respirar. Muy importante. A partir de aquí, a disfrutarlo. Gracias, hasta la próxima.